Sabes que eres el amor de mi vida y que siempre serás mi gran amor Para el amor de mi vida, yo seré, yo eterno enamorado, Jaime Guzmán Existe un amor inmenso, como los pueblos dicen en sus versos Mirando el azul del cielo, dejo de recordar tanto, tanto te quiero Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Ardicheles Oye que buena Tú puedes leer mis ojos, ellos te dirán cuánto, cuánto te quiero Me pósate aquí en mi hombro, que yo te hablaré solo de sentimientos Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo De amor Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Eres siempre mi gran amor, eres tú mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Eres siempre mi gran amor, eres tú mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo De amor El sabor impresionante, grupo Los Pipotes Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Gracias por ver el video